Hola Mucinis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de ASMR El día de hoy vamos a jugar el evento de StumbleUp que da nuevo personaje Vale chicos, pues hoy me acabo de caer, vale chicos, pues ya estamos aquí en el StumbleUp Y si, ya sabéis que se va guardando el progreso y tenemos que quedar los primeros, vale Si quedamos segundos no nos dan el nuevo personaje Y me gustaría poder conseguirlo para probarlo en una partida a ver que tal está Así que hoy os traigo una cosa que es guapísima chicos, voy a estar comiendo slime Y dices, ¿qué dices comiendo slime? Si el slime no se puede comer Son como unas esferas de azúcar que parecen slime y es, bueno, mira voy a comerlo para que veáis como son O sea, para que veáis como suenan, vale Son como chuches dulces Y a mi me recuerdan un montón al slime así que vamos a estar disfrutando de este manjar Mientras intentamos ganar la partida Que estaría guapísimo que ganáramos la partida Porque nos dan el personaje de Pac-Man Y bueno, vamos para allá De momento, vale, iba a decir vamos segundos pero no, ya vamos primeros chicos Así que de lujo A ver si podemos Aguantar yendo primeros Al menos hasta la zona de los martillos Que ya sabéis que es la zona quizás más complicada si no habéis jugado demasiado Vale, me está persiguiendo ya uno Vamos para allá Ay Dios que no llego Madre mía chicos, me había caído ahí De una manera bastante fe Y hay quien no llego No, 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 no Corre, corre, mozzi, 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 mozzi La salvada del año Vale, bastante, bastante bien Vamos para allá chicos Al ventilador, esto lo pasamos fácil A ver, yo he jugado ya tantas veces Están veras que me parece bastante sencillo ya Debería ser Bastante fácil Uy, hay algunas Bolitas de estas que tienen un toque ácido Que no me gustan tanto Prefiero que estén más dulces Pero bueno La verdad que Están bastante buenas Vale, cuidado con... No me lo puedo creer Vale, ya nos hemos recuperado de ese golpe Vamos a ver si nos vuelve a golpear Porque estaba viendo que me iba a golpear Y justo me ha golpeado Pero en toda la cabeza Vale, estamos bien ahora Vamos para allá Por el palito Perfecto, vale 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 Buah, es que esto lo tengo súper control Ay, Dios mío Por hablar Casi me caigo por hablar Chicos, no habléis Si creéis que lo tenéis controlado Porque os puede pasar esto Vale, aquí voy bastante justo Esto no me acuerdo muy bien Cómo calcular Ay, Dios mío El timing Porque no me acuerdo muy bien El timing Aquí Creo que hay que hacer un saltito Ay, Dios mío Casi me caigo A ver, saltito Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bastante, bastante frescos Estoy pasándolas bastante mal Vale Vamos, vamos, vamos Vale, saltamos en el tiburoncito Perfecto Esto parece bastante sencillo Bueno, no es que lo parezca Es que lo es Porque esto ya lo he pasado Cien mil doscientas treinta y siete veces Vale, aquí esquivamos Es lo mejor Pasamos por aquí Por la raspa del pescado Y guardamos Vale Esta parte A la gente se le complica A mí últimamente Ya me salía bien Facilito, chicos Vamos, para ver, chicos Tocan las costillas flotantes A ver si podemos hacerlo Bastante fresquito Esto en realidad No sé lo que es Pero Me recuerda a unas costillas O algo así Buah Así me voy Me estoy salvando Por la mínima Un montonazo de veces Yo no sé cómo soy tan pro En verdad, suerte Vale Y vale, chicos Oye Puede que ganemos No sé si me sigue alguien Pero Vamos bastante, bastante rápido Vale Hacemos aquí proti Perfecto Perfecto Vale, ahora hay que saltar Creo que a la parte izquierda No Hay que saltar un poco Un poco más a la derecha No sé Es que no sé exactamente Donde hay que saltar ahí Sinceramente Porque no me acuerdo A ver, voy a probar Ahí está Vale, vale, vale Perfecto Vale Toca la parte del volcán Que esta parte Cuidado Que se puede complicar Vale Aquí hago el protip este De quedarme de pie Ay que no Que me caigo Vale, vale, vale Pues nada Tenemos que ir por el camino Vale Perfecto, chicos Y ahora Los saltitos Esto no se debería complicar Así que Estamos bien Y vamos para allá, chicos Vale, saltamos Vale, buena Perfecto Ahora por el otro lado A ver que ya ni me acuerdo Donde están los Los saltadores Vale, llegamos Llegamos, llegamos Vale, sin problema, chicos Perfecto Vamos para allá Vale Y vamos hasta la meta Perfecto Vale, estamos ya en la parte final Y llevamos solo Siete minutos Así que vamos a intentar subir Y a ver Si nos lo podemos pasar Medianamente Pronto Vale Ay, Dios mío Esto va a ser más difícil De lo que De lo que me he esperado Dios mío ¿Qué está pasando, chicos? ¿Por qué no me lo puedo pasar? Me estoy empezando Ya a cabrear Si he venido aquí Ahora, 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 ahora No 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 Va, 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 va Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede, chicos Me tengo que pasar esto No me fastidiéis No me lo puedo creer Vamos, eh Vamos Vamos No 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo Otra vez hasta abajo Chicos, no sabéis cuánto tiempo llevo Uy, casi me caigo otra vez Llevo un montonazo de tiempo Intento Bueno, lo pone arriba O sea, llevo Cinco Más de cinco minutos Más de seis minutos Intentando pasar los martillos Y no me lo puedo pasar, chicos Creo que me van a adelantar Y vamos a acabar perdiendo el reto Porque ya No sé Lo que hago Ojo, ojo Vale, cuidado, eh Cuidado que me lo paso aquí Sería la mayor triunfada del mundo Vamos No, 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 no Sí, sí, sí Soy Probamos Después de seis pedazos de minutos O incluso más Hacer el cálculo Porque no sé cuánto llevo Acabo de conseguir el nuevo personaje Y ahora vamos a probarlo Aquí estamos ya con el nuevo personaje Como veis El fantasmita Ahí va Casi me mete por debajo del mapa No me lo creo Vale, vale, vale Vamos a ver si la clasificamos Y estaría guapo Incluso ganar la partida Pero eso va a estar más difícil A ver si clasificamos primero Sí, somos pros Vale, segunda clasificatoria En el mapito de la nieve Este mapa no se me da muy bien Pero como es Y finales Creo que no tendría problema En clasificar Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Buah Que probé Voy a clasificar Primero Sí, primero Chicos Final de finales Finalísimas En Bot Pass Vamos a ver si podemos ganarla Y alzarnos Con la victoria Vale Estamos bastante bien Ay, Dios mío Cuidado Voy a usar emotes Porque Ay, no me dejo No sabía si estaba jugando ese o no Pero la han eliminado Se han eliminado dos Solamente Así que Hay que tener cuidadito Vale, estamos bastante de chill La verdad que Estamos Aguantando bastante Bastante bien Vale, quedan Quedan dos Solo he de eliminarse Cuidado que la podemos ganar Así De chillin Ay, cosí me da esa Vale Vale, queda uno Voy a ir a por él Voy a ir a por él Patada Se asusta Ay, me pegan a mí Cuidado Vale, vale Puñetazo Y le pegan Esquivo Y ganamos la partida Vamos, chicos Let's go Oe, 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 oe Deja tu like Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós